En el marco de la suspensión emitida por la Contraloría Distrital, mis asesores jurídicos instauraron una tutela por la vulneración al debido proceso, dándonos la razón en segunda instancia y dejando sin efecto la suspensión, ordenando así el reintegro a mi cargo dentro de las 48 horas siguientes a la notificación.